Hoy tenemos con nosotros a una de las creadoras de contenido que más lo está petando en las redes. Con sus coreografías, directos, blogs y demás, suma ya más de 4 millones de seguidores que mantiene enganchados a su vida y a su trabajo. Esto es un privilegio, es un trabajo muy privilegiado y de lujo, por así decirlo. Entonces, yo estoy ahora mismo en un sueño y claramente tengo muchas metas por cumplir y las iré cumpliendo, espero poco a poco. Junto a su hermana Lola, Sofía, es considerada una de las estrellas de TikTok en los últimos años. Y a pesar de que en las redes todo parece de color de rosa, la vida real de una persona a veces puede llegar a ser muy distinta. Mis propios amigos estaban hablando contigo y me decían, ¿qué te llamas Surfer? ¿Por qué eres una tabla de planchar? Y comentarios súper desagradables, que eso me afectó mucho. Y recuerdo estar dos años con una sudadera, como siempre iba yo de deporte, y yo una sudadera atada a la cintura para que no me viesen el culo, para que no se me metiesen conmigo. Polifacética, enérgica y carismática, es como cualquiera puede describirla conociéndola un poco. Además, su amor por los animales también tiene un importante peso en su vida, ya que el sueño de Sofía era ser veterinaria y a día de hoy su casa está llena de mascotas. Hoy conocemos a Sofía Surfers. Hola, Sofía. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir porque te tienes que ir ahora, bueno, estamos en Madrid, que mucha gente siempre pregunta dónde grabamos, y te vas ahora para Elche. A mi casa. ¿Cuántas veces viajas de Elche hacia otra ciudad? Cuando sale trabajo. ¿Y en una semana suele seguir...? Depende, y depende mucho del mes también. Por ejemplo, esta semana venimos de Andorra a Madrid y ahora ya en Madrid me voy a mi casa. O sea, es muy... Sí, depende, ¿no? Sí. ¿Cuántos seguidores tienes ahora mismo? En Instagram tengo 1,3 millones y en TikTok tampoco quiero... 4 millones con algo. 4,1 o 4,2, sí. ¿Y recuerdas un poco cómo te empezaron a subir los seguidores o igual cómo empezaste a grabar? Empecé hace 6 años más o menos, junto a mi hermana, porque lo que es TikTok ahora se llamaba Musical.ly, y yo descubrí la aplicación, y le dije a mi hermana, mira Lola, tal, esa aplicación para grabar vídeos como con un audio de fondo tal, y yo no me puse a hacer vídeos porque hacía ginesia rítmica y no tenía tiempo y tampoco me apetecía. Era como que... sabía que estaba ahí, pero yo le dije a mi hermana, hazlo tú y a ver qué tal. Y ella empezó, cuando vi que empezó a conseguir seguidores, dije, ostras, yo también quiero. Y ella como que me obligaba a grabar vídeos y me decía, va Sofía, ven a grabar conmigo tal. Y yo como era más perezosa y no tenía tiempo, pues lo dejé un poco de lado, pero luego cuando vi que ella empezó a subir, dije, pues yo quiero hacer vídeos contigo también. Y así empezamos. ¿Cuándo te empezó a subir, fue progresivo o de repente tuviste un boom que empezaron a crecer y ya no parás? No, fue progresivamente. No fue de repente, tengo un millón de seguidores. Fue poco a poco y hasta ahora. Yo creo que cuando hicimos nuestra primera colaboración, yo y mi hermana, que si no recuerdo mal, fue que no fue ni remunerado. Fue a cambio de una camiseta, nos enviaron una camiseta que ponía como best friends y la otra se puso una y la otra y nos dimos una foto. Entonces desde ahí fue como, ostras, me están enviando ropa, que nadie me ha regalado ropa nunca. Y yo creo que más o menos desde ahí fue cuando ya era como un poco más trabajo. ¿Esto hace cuántos años fue o hace cuánto? Hace cinco o seis años, sí, sí. ¿Y cuando las redes sociales se convierten en tu trabajo, las sigues utilizando para el ocio tanto o cómo te lo tomas? ¿Te lo tomas como con pereza? A mí me encanta crear contenido, yo lo hago porque me gusta, entonces no es que me cueste hacerlo y lo hago porque lo disfruto y lo hago todos los días. Entonces no me da pereza. Y antes de todo esto, volviendo un poco más a la Sofía más pequeña, ¿cómo recuerdas tu infancia? Uf, yo recuerdo una infancia muy bonita. E incluso cuando empezamos con las redes sociales, mis padres en ningún momento nos impidieron nada. Era algo nuevo, pero ellos siempre nos apoyaron en todo. Así que yo, fue una etapa muy bonita. ¿Y en la etapa del instituto, cómo fue? Yo lo he pasado bastante mal. Aparte de por los comentarios, bueno, hay dos partes. La parte de que se metían conmigo por mi físico y luego en las que se metían conmigo por las redes sociales. Entonces, muy mal. Lo he pasado bastante mal. ¿Y fue toda la etapa de...? A ver, por ejemplo, en el segundo acherato, que fue hace un año y pico ya, fue el mejor año acherato. No fue todo desde el colegio, fue la etapa de la ESO. Fue bastante mala. ¿Y cómo fuiste a superar todo eso para seguir persiguiendo tus sueños o para tirar a la cabeza? Yo al principio, o sea, los comentarios que me hacían sobre mi físico era porque yo hacía gimnasia rímenca y estaba muy delgada. O sea, todas las gimnasias están delgadas. Y se metían mis propios amigos y yo estaba hablando como estoy hablando contigo y me decían ¿Qué te llamas surfers? ¿Por qué eres una etapa de planchar? Y comentarios súper desagradables, que eso me afectó mucho. Y recuerdo estar dos años con una sudadera, como siempre iba yo de deporte, y yo una sudadera atada a la cintura para que no me viesen el culo, para que no se me metiesen conmigo. Y luego, pues, por las redes sociales también lo mismo. Se metían que si haces vídeos, que si no sé qué. Pero es que al final la gente que se metía contigo por hacer vídeos son las que ahora quieren hacer vídeos. Entonces es como, bueno, pues que te vaya muy bien ahora. El karma. Sí, el karma. ¿Y qué consejo podrías dar igual a gente que ahora igual está pasando por esa situación que viste? Yo les recomiendo que busquen ayuda, porque sé que no te sale pedir ayuda, es como que te lo guardas para ti. Y yo tuve el apoyo de mi familia, que es muy importante. Entonces yo pude salir por ahí, pero hay gente que no, tiene el apoyo de su familia y que busquen ayuda, porque si no lo van a pasar muy mal. Cuando empezaste con las redes sociales, que te coincidió esa etapa del instituto, ¿qué tal llevabas generar contenido y el estudiar? Yo como generar contenido era como un hobby, lo hacía porque me gustaba, como te he dicho anteriormente. Me lo organizaba muy bien y no me costaba, porque tampoco he sido una chica que tenga que sentarse cinco horas durante un libro para aprenderse las cosas de un examen. Yo con leérmelo se me queda, siempre he sido muy estudiante y me ha resultado fácil. Entonces como me organizaba bien, no me ha costado. O sea, eras buena estudiante. Pero son matemáticas. Matemáticas no es como yo. Sí, matemáticas fatal. ¿Y ahora en tu etapa de tweets? Muy bien, estoy con muchas ganas, haciendo directos casi todos los días. Esta semana no, porque no he estado en casa, pero estoy muy animada, la verdad. Me gusta esta plataforma. ¿Qué contenido estás haciendo? Estoy haciendo de todo. Estoy hablando, cenando y hablando, jugando a videojuegos de miedo, del Mario Bros., que es mi juego fuerte, desde que era pequeña, de todo. Voy probando a ver quién me gusta más. ¿Qué video es un video en el que os vais a reír mucho? Sobre todo de Lidia, de Lola, la que más. Y nada, pues vamos a jugar a adivinar qué tenemos acá. ¿Busca cosas? ¿Te hace algo? No, no sé. ¿Te lo hago dos vueltas? Ya, y lo estoy pasando fatal. Que lo hace mucho ruido. ¡Qué susto! Yo no entiendo por qué aquí mi hermana tiene esto. Esto que, esto que, no entiendo qué decora esto. Oye, ni lo general tiene un muñeco ahorcado, pues yo tengo la L. Las uñas son amorfas. Nena. ¡Dios! Tres de esta, la derrazadora del tramo. ¡Ah! ¡Venme! No se ha gustado nada, tío. Es que, tío, la has pillado muy de girada. Pero es que, tío, pensaba que se iba a salir. ¡Eh! Sofía se apagó el ordenador. ¿Por qué te llamas en redes sociales Sofía Surfer? Me llamo Sofía Surfer, es que la gente siempre me lo sigue preguntando y lo cuento muchas veces. Porque cuando yo me creí en Instagram, que fue en 2014, yo estaba en el club de windsurf. Porque mi padre hacía windsurf y yo también. Después estaba justo en el club de windsurf. Y me puse a crearme la cuenta y ponía nombre de usuario. Y me puse Sofía Moreno, que es mi primer apellido. Pero estaba acogido. Y digo, ostras, ¿qué me pongo? Y digo, no sé, de verdad no sé cómo se me ocurrió, pero como estaba en el club de windsurf, dije, pues surfers. Y me puse Sofía Surfer. Y ya como, luego la gente, aunque sea de coña, me dice la surfers o Sofía Surfer, pues me lo dejé y ahí está. ¿Y en tu familia cómo han llevado que de la misma casa salgan dos grandes influencers? Porque esto es algo que no es normal. Pues súper bien. Incluso mi madre es mi manager, la que me ayuda en todo. Y siempre nos han apoyado y están súper contentos con nosotras. ¿Es fácil que tu madre sea tu manager? Sí, porque es mi madre y siempre va a mirar lo mejor por mí, me va a ayudar. Pero claramente como relación de madre e hija o hermana, como yo con mi hermana, hay peleillas, pero bueno, en todas las familias igual. ¿Y con tu hermana, qué significa tu hermana Lola para ti? Mi hermana, yo creo que todo. Porque empezamos de la mano, nos ayudamos, como he dicho, mutuamente, nos creamos el contenido entre nosotras. Y cuando ella ha necesitado ayuda, pues he estado yo. Y cuando yo he necesitado ayuda, ella ha estado para mí. Siguiendo un poco el tema de la familia, ¿cómo conociste a Trece? Yo a Trece lo conocí por redes sociales, por Instagram, bueno, creo que ahora todo el mundo se conoce por redes sociales. Y lo conocí porque él era como un chico, se estaba haciendo súper viral, porque era un chico súper guapo y hacía vídeos de su cara. Y era súper viral, todas las influencias le comentaban. Y un día subió, yo le seguía claramente porque me salían para ti, y subió un vídeo como que estaba triste, llorando, y le hablé por Instagram, pero de verdad que se lo he hecho a todo el mundo, en plan, a chicos y a chicas le he hablado, en plan, ¿estás bien? Pues le dije, ¿estás bien? Y me habló súper borde, en plan, como, echándome para atrás. Y yo, pues encima que te pregunto cómo estás, me estás hablando mal, digo, pues a tomar por saco, ¿sabes? Y luego, como más adelante, como que respondimos a alguna historia o algo así, y ella como que me pidió perdón por haberme hablado mal, porque es que estaba mal de ánimos y tal. Y un día me habló, me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues estoy en Santa Pola, que es donde yo veraneo. Y me dice, vale, pues voy. Y vino dos horas en coche con sus amigos, y a él lo conocí, pero no nos hablamos nada. Y luego, pues empezamos a hablar por Instagram más, y ya lo conocí, bien. ¿Y qué tal cuando hacéis una relación pública? ¿Cómo vivís eso desde dentro? ¿Es complicado igual decir, o sea, visibilizar igual la relación con una pareja? Es que como yo en redes sociales muestro mi día a día, toda mi vida, pues fue como, bueno, pues estoy con 13, ¿sabes? Y no me costó nada mostrarlo, y no ha influido en nuestra relación tampoco. ¡Gracias! 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 Y el tema del hate en las redes, ¿cómo recibís mucho hate? Yo por suerte, y toco madera, no tengo mucho hate. O sea, hay gente que tiene muchísimas polémicas, sean reales o falsas, o se meten con esa persona porque a la gente le apetece con esa persona en específico, pero yo no soy una persona que reciba hate. ¿Y cuando has visto algún comentario así un poco malo, te suele afectar o...? No. ¿Los positivos llenan? Yo creo que lo que pasé en el instituto me ha hecho muy fuerte y ya pasó. Si me dicen algo del físico, yo paso. No me da igual. Cuando estáis grabando todo el día contenido, los personajes públicos, pues a veces para preparar la entrevista es complicado buscar igual algo que no hayas hecho público o algo que nunca hayas contado. Entonces te lanzo la pregunta. ¿Algo que no se sepa de Sofía Surfers o que en las redes, o algo que te gustaría decir a tus seguidores que conozcan sobre ti? Yo es que lo muestro todo. O sea, yo cuando estoy mal, muestro estoy mal, estoy llorando porque este día no me encuentro bien o estoy feliz porque tengo este proyecto y tal. Entonces lo muestro todo. Claramente, pues cosas íntimas de mi vida privadas no las muestro, pero es que lo muestro todo. Entonces decirte una cosa que no sepan, creo que saben incluso más que yo de mi vida. Y mostrándotelo, cuando te vas de vacaciones, ¿las vacaciones siguen sentando igual que antes de ser un personaje público o estás pensando, igual tengo que hacer una foto o grabar X tipo de contenido? Yo creo que es igual. Sí, porque yo cuando me iba a la playa, subía fotos a la playa, entonces como genero el contenido orgánicamente porque me gusta, no es que esté pensando, ostras, tengo que hacer este vídeo, porque lo hago porque me sale solo, ¿sabes? O sea, que muy guay. Mencionabas antes la gimnasia, que habías hecho gimnasia. ¿Llegaste? ¿Cuántos años estuviste practicando? ¿Llegaste a...? Creo que estuve cuatro años o un poquito más, un poquito menos, y me lo dejé hace ya dos, sí. ¿Y qué va? ¿Por campeonato? ¿Llegaste a algún...? Yo, cuando iba al colegio, yo no quería hacer ningún deporte, yo quería salir del colegio, que me recogiese mi yayo, ir a mi casa con mi bocata de nocilla a ver la tele, y no quería hacer ningún deporte. O sea, incluso un día fui, pues lo digo que había en un colegio de multideportes y todo esto, y fui un día y me puse a llorar. No quería, o sea, nada más llegar me puse a llorar, que quería que me recogiesen, que me quiera ir a mi casa. Era muy casera yo. Y luego cuando empecé el instituto, primero de eso, o sexto, un poquito antes, sí, en sexto ya me apunté a gimnasia con mi hermana, porque me motivó, ella me dijo, tal, vente conmigo, porque ella hacía gimnasia en el colegio. Y como ella cambiaba de instituto, porque era dos años mayor que yo, pues me dijo, apúntate conmigo y prueba. Creo que fue quinto o sexto de primaria, si no me equivoco, sí. Y pues dije, pues me apunto. Al final ella se la terminó dejando, y yo empecé tarde, porque realmente las niñas que van a gimnasia empiezan con cuatro o cinco años, empiezan súper pronto. Yo entré 10-11 años, pero era bastante buena, bastante flexible, y rápidamente me pasaron a competir. O sea, fue un año que creo que de transición de no competir a competir, y ya subí muy rápido, que el nivel máximo, claramente son las olimpiades y todo esto, pero antes estaba absoluto y base, y yo estaba en base. Entonces me subieron bastante rápido, y estuve hasta que ya dije, no puedo más, y me dejé en la gimnasia. ¿Has practicado algún otro deporte? Después de gimnasia rítmica, me apunté con dos por año, porque como era de flexibilidad y también, y era tipo baile, así, como ballet, pues me apunté. Pero me lo tuve que dejar porque tengo el coxis, una luxación en el coxis, o sea, y no puedo estar sentada mucho tiempo porque me duele. Y me lo hice de la gimnasia, de chocarme contra el suelo. Entonces me lo tuve que dejar, y estuve un año sin hacer nada, y ahora pues voy a gimnasia y tal. No puedo hacer más deportes de gimnasia. Sí, sí, sí. ¿Cuál crees que es el éxito que hay detrás de la Sofía, o de la Sofía que hay en las redes sociales? Realmente no lo sé, porque nunca me he puesto a pensar qué es lo que le gusta a mis seguidores de mí, pero no sé, no sé decirte. Creo que a lo mejor que soy muy natural, y a la gente le gusta que te muestres tal y como eres, y tu día a día, que enganchala, es que no sé decirte. Para todos los niños o niñas que te tienen como un referente, o que su sueño es igual ser como tú, ¿qué consejo les podrías dar? Uf, yo para los consejos soy malísima, pero yo pues a los niños que quieran ser, que quieran perseguir sus sueños, que sigan estudiando, que estudien lo que quieran, y que si quieren crear contenido, que empiecen a crear contenido, y hagan siempre lo que quieran. Tú que estás en una posición a la que muchos niños quieren aspirar, o niñas, ¿qué sueños tienes ahora? Yo es que ahora mismo estoy como en un sueño, yo estoy haciendo cosas que es que nunca me hubiese imaginado que estaría viviendo, y porque esto es un privilegio, es un trabajo muy privilegiado, y de lujo, por así decirlo. Entonces, yo estoy ahora mismo en un sueño, y claramente pues tengo muchas metas por cumplir, y las iré cumpliendo esas, pero poco a poco. ¿Y cuando eras pequeña, a qué personaje o famoso, por quién tenías admiración? Yo de pequeña, a mí un personaje que un cantante que me gustaba mucho era Michael Jackson. Yo lloré cuando murió Michael Jackson, en 2009. A mí me encantaba, ojalá haberlo conocido. Pero ahora mismo, todos los artistas, con los que yo de pequeña escuchaba, los he conocido, y he creado contenido con ellos, y eso me encanta. Súper guay. Claro, te iba a preguntar, que si le habías podido conocer, o grabar contenido. Ah, no. Como aquellos no. Pero bueno, con David Bisbal, y todo eso sí. Haces contenido para TikTok, para Instagram, ahora Twitch también, ¿con cuál disfrutas más? ¿O qué es lo que más te gustaba? Bueno, no sé, es que Twitch me está gustando mucho. Es que soy de Instagram, es que también hago YouTube. Instagram, TikTok, Twitch y YouTube, me encantan. No sé decirte con cuál me quedaría. Lo típico de Instagram, TikTok, no lo sé. Las dos. Ahora, para terminar, siempre acabamos todas las entrevistas midiendo o comprobando la altura de todos los invitados que pasan por el formato. Sí, te animas. Claro que sí. Comprobamos la altura de lo que mide Sofía Surfer. Perfecto. Vas a tener que pisar el metro modo cutre. Ahora voy a ser más bajita de lo que pienso. Bueno, ¿eh? Uno 70, 69, uno 70. Lo sabía. Y la gente me decía que no podía medir eso. Se cree que soy súper bajita. No, pero eres alta, ¿eh? Sí, para ser chica sí. Yo sabía de que eras alta y sí, sí, sí que eras alta. Perfecto. Así que nada, pues muchas gracias por venir aquí. A ti por invitarme. Así que nada, muchas gracias, Sofía. Pues despedimos contigo aquí en la entrevista. Chao. Como siempre, ahora para terminar, Sofía le vamos a hacer una foto, la va a firmar y la vamos a sortear entre toda la gente que ponga en los comentarios que tiene que poner. Tenéis que poner una tabla de surf, una tabla de surf. Vale, perfecto. Y que se suscriban, sorteamos la foto de Sofía. Pues te dejo con la profesional. ¡Olé! ¡Olé! Ya está. Sofía, un besazo. Perfecto.